Le envía para Oliveira, pide la pelota a Rascaeta, avanza Oliveira con la pelota, Oliveira proyecta por bajo en dirección de Viña, deja pasar Araujo, tomó la pelota, va a rematar, tiro izquierda, ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Max Araujo! Agarró la pelota de izquierda y la clavó en el ángulo, cuando yo le venía diciendo que Uruguay estaba cerca del gol, decreta Araujo un verdadero golazo, un bombazo, una bomba, entró en el ángulo superior izquierdo cruzado y cuando transcurren 15 minutos, Uruguay 1, Panamá 0, un izquierdazo tremendo, un furibundo remate, un cañonazo, una bomba de Araujo, el puntero izquierdo Max Araujo, Uruguay 1, Panamá 0 Devuelve la pelota Uruguay por intermedio, le marcó el izquierdo Viña, Viña levantó la pelota que vino al medio, va en dirección del jugador Núñez, Núñez perdió la pelota que le quitan, la ganó Bentancur, al ataque Bentancur, Bentancur jugó la pelota para Núñez Núñez le dio la pelota para De la Cruz, al avance De la Cruz, levantó un centro, entraba Araujo, cabeceó, rebotó, toma Núñez, tiró gol ¡Gol! 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 ¡Núñez! ¡Gol! ¡Núñez! ¡Gol! ¡Núñez! A los 40 minutos, respiración honda del equipo uruguayo que consagra el segundo gol de un panorama crítico de los que habían sido los minutos anteriores de creta, el segundo Núñez que había errado por lo menos 3 o 4 goles Uruguay 2, Panamá 0, rompió la racha de Arwin Núñez Ubica la pelota de la Cruz, pide para el golpe de cabeza Max Araujo, pide la pelota para el golpe de cabeza Jiménez Va a venir el Tio Libre en el centro, vino centro, entra varios cabezazos y ¡Gol! 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 del equipo uruguayo, Viña, Viña, vino centro y cabezazo de lateral izquierdo, Viña La pelota en centro de la Cruz, vean ustedes lo que son las cosas De la Cruz le dio el pase para el gol convertido por Núñez Y de la Cruz le levanta el centro para que Viña decrete los 45 minutos El tercer gol para Uruguay para liquidar un partido que debió liquidar en el primer tiempo y termina liquidando al final del partido a Viña de cabeza Gran golpe de cabeza lateral, gana Uruguay 3 a 0 Viña con golpe de cabeza autónoma Devuelve la pelota, también devolviendo la pelota de la selección panameña, vino para Murillo Va a rematar Murillo, se escapó de Viña, tiro izquierda, gol Gol del conjunto panameño, acaba de quitar Murillo El tanto panameño poniendo 3 a 1 el partido En los 50, en los prácticamente 49 minutos Murillo descuenta, 3 a 1 va a terminar el partido cuando se reanude, descontó Murillo Y les digo una cosa, merecía un gol por lo menos Panamá Sí señor, y un golazo también, una notable definición de Murillo Le pegó al ángulo, colocó la pelota contra el palo ¿Sabe qué? Está bien, Panamá no parecía irse sin goles del estadio Hoy peleó lo que pudo frente a Uruguay Sobre el final lo ganó Uruguay Y está bien que Panamá haga un gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!